José Guerrero es quien está encabezando la lista de precandidatos a la Asamblea por Justicia Socialistas 11. Ha estado en la palestra recientemente cuando hizo denuncias sobre la Administración Municipal de Loja. Para poder reencauzar administrativamente una verdadera fiscalización, nosotros ya hemos hecho un pequeño trabajo denunciando con nombres y apellidos dentro de la Administración Municipal y diciéndole a la primera autoridad del cantón que revise el accionar de los funcionarios públicos. Mira, Ilva, es muy duro dejar un trabajo en medio de una pandemia. La exgobernadora Joana Ortiz es la apuesta del correísmo. Ella señala que su candidatura nace de la unidad de la tendencia y descarta que se haya impuesto desde Bélgica. Ha habido imposiciones, nosotros también tenemos un colectivo nacional que está también en la provincia de Loja, que es urgente y que ha propuesto algunos nombres, así como lo hizo también Revolución Ciudadana. Los compañeros estuvieron considerados, eso también es importante mencionar. Max, como director de la organización política, compañero al que uno reconoce el trabajo que ha podido hacer en la provincia, estuvo considerado dentro de la lista al igual que otros compañeros. Sin embargo, por decisiones personales, pues decidieron no participar. Wilson Sicho, de Unidad Popular, advierte que su postulación aún depende de acuerdos con otras organizaciones políticas. Nosotros estamos trabajando en una posible alianza, entonces en ese sentido hemos estado conversando desde hace tiempo con cuatro movimientos, como es Los Socialistas, como es Izquierda Democrática, como es Pachacuti, y nosotros como Unidad Popular. Vladimir Presencia es quien encabeza la lista de Alianza País, también dice de manera temporal. Es una decisión que todavía la estoy pensando, no es una decisión que ya se ha tomado como tal, que ya es oficial. Estoy pensándole todavía, usted sabe que esto también pasa por un tema personal. Estoy analizando la propuesta y la confianza que me han dado los compañeros directores cantonales de los diferentes, en este caso de los diferentes cantones de nuestro movimiento. Para Mundo Visión, Ilbergar Amillo. Lo que está pasando es un tema personal y obviamente a medida de lo posible llegará un pronunciamiento, ¿no? Pero créanme lo que en este caso sabemos que todavía hay tiempo para el tema de alianzas.